Nos encontramos en Food and Wine Table, nos toca cocinar en la noche oaxaqueña. Yo soy José Manuel Baños, del restaurante Piteona, en Oaxaca. Yo soy Rodolfo Castellanos, de origen, y estamos aquí en Food and Wine Table, en la noche oaxaqueña. Vengan, disfruten, beban mezcal, pero pásensela de poca madre. Teníamos una pancita como menudo, para efectos de botanita, pues la hacemos en una croquetita. Empanizamos con amaranto y ligamos con un poco de papa nada más. Yo de ahí, pues llevo un tamalito de chikatanas con lechón. Le vamos a poner también un poquito de mole de chikatana y berros. Vamos a continuar con un puré de plátano macho rostizado al horno. Se gratina con un poco de queso de lismo y crema. Opción a la talla, con un puré de zanahoria y cilantro. El campachi va sellado con piel y va servido sobre una cama de ejotes, con un poco de tocino y jugo de carne para acompañar. Terminamos la parte salada con un ribeye con chihuacle. Viene acompañado de un puré de papa y un yus de res con higos. Por la parte dulce, el primer postre es una espuma de romero y acompañamos con un sorbete de mandarina. Ya para terminar, un carnate relleno de mousse de quesillo, acompañado de un tofe de mezcal. Espero les guste mucho. ¡Suscríbete al canal!